La gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda resaltó que el Estado se posicionó como la segunda entidad del país con mayor captación de inversión extranjera directa en el último trimestre del 2022, superando ampliamente la novena posición que obtuvo en el mismo lapso del 2021, de acuerdo con datos del Gobierno de México. La mandataria estatal señaló que el Estado recibió 356.6 millones de dólares de la inversión extranjera en el cuarto trimestre del 2022, es decir, de 23% de la captación de México, registrando un crecimiento anual de 114%, uno de los más elevados del país. Esto se traduce en mayor dinamismo económico, más empleo y una mayor capacidad de nuestras familias de adquirir lo necesario, ya que en esta administración hemos trabajado de la mano del sector privado para impulsar el bienestar de nuestras familias, expresó la mandataria estatal. Por su parte, el secretario de Economía e Innovación, Kurt Ignacio Ronald Morales, informó que en 2022 se acumuló un total de 1.877.000 millones de dólares, con lo que Baja California contribuyó con el 5.3% de la captación nacional. El funcionario estatal agregó que el 24.3% de esa inversión extranjera estuvo destinada a nuevas inversiones, 24.2% a reinversión de utilidades, y el 51.5% se realizó por cuentas entre compañías. Las empresas de Estados Unidos de América aportaron 7 de cada 10 dólares de esta inversión extranjera, es decir, 73.3% del total en el año, seguidas de Japón con 9.7% y Corea con 7.6%. Por grandes sectores de la economía, es la industria manufacturera, la que mayor captación tuvo, con el 53.4% del total estatal. El segundo lugar lo obtuvo Transportes, Correos y Almacenamiento con 31.4% y el tercer lugar, la Construcción con 5.6%. De manera específica, Ronald Morales expresó que las principales actividades de destino fueron el transporte de gas natural por ductos con 19.7%, seguido de la fabricación de automóviles y camiones con 17.5%, construcción de obras para el suministro de agua, petróleo, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones con el 4.7%, entre otros más. Para Bildoso La TV, Juan Carlos Bildoso La Valdés.